La mejor versión de Saúl Canelo Álvarez se verá el próximo 6 de mayo, aseguró el Pugil Tapatío durante su entrenamiento público en el House of Boxing de San Diego, de cara al esperado duelo ante Julio César Chávez Jr. El Tapatío lució fuerte y veloz ante los medios de comunicación, donde advirtió a Chávez que se prepare fuerte para darle al público una gran pelea en la arena T-Mobile en Las Vegas, Nevada. Siempre me gusta entrenar al 100%, que si me ganan sea porque son mejores que yo, no porque se prepararon mejor que yo. De mi parte entregar todo de mí para que sea una gran pelea, una pelea donde van a salir con un buen sabor de boca y obviamente dos mexicanos el 5 de mayo en Las Vegas, acaparando la atención del mundo, creo que es algo muy importante para todos. ¡Gracias!